Se ha conmocionado nuestra región, teniendo en cuenta la gran cantidad de gendarmes que estuvieron participando de distintos allanamientos. ¿A qué se debe este operativo? Bueno, sí, se debe a la cantidad de gendarmes, se debe a la necesidad de cubrir todos los domicilios que se realizaron en distintas localidades y en la provincia de Santa Fe. Y bueno, fueron todos relativos a la causa de la Mutual de Chipión. Bien. ¿Cuántos se hicieron en la Ciudad de Morteros? En la Ciudad de Morteros fueron tres o cuatro, si mal no recuerdo. Bien. ¿En estos allanamientos qué es lo que se estaba buscando? Y se está buscando documentación que se hacían en equipo de computadora, en papel, que avalen un poco lo que fue la actividad de la Mutual. Sabemos que se escondió mucha documentación. Entonces ese era un poco el sentido de estos trabajos. Bien. ¿En algún momento ha trascendido por allí que el exgerente de la Mutual, Prioti, habría hablado? ¿Es así? ¿Tiene que ver con esto? ¿O tiene que ver con la investigación que usted está realizando? No, no. Esto tiene que ver con la investigación que estamos realizando. Nosotros no hemos todavía recepcionado declaración a nadie. Estamos en una etapa de recolección de pruebas. Y, bueno, es totalmente, si bien se relacionan mucho, es totalmente distinta a la causa por estafa que lleva el doctor Arbrión. Claro. ¿Hay algún detenido después de estos allanamientos? Por el momento no. ¿En qué localidades se ha llevado a cabo los 71 allanamientos? A grandes rasgos, bueno, es Chipión, Morteros, La Paquita, Porteña, Rafaela, Las Parejas, Santa Fe, Córdoba, Las Varillas, San Francisco I. Esos creo que grandes rasgos son, por ahí me queda alguno en el tintero, pero son esas las localidades donde se actuó. Además de gendarmes, ¿también participaron inspectores de AFIP? Sí, participaron 20 inspectores de AFIP y hubo 20 líneas directas disponibles con el Banco Central para orientar la pesquisa y consulta permanente con todo el personal. Doctor, ¿en algún momento después de lo sucedido algún funcionario público, algún intendente le ha recriminado porque en esta situación de pandemia que estamos viviendo, por qué ahora los operativos? No, nadie me ha recriminado nada y la verdad que no hay por qué recriminar. Se actuó con los protocolos que tiene cada fuerza y en la oportunidad que la justicia cree conveniente. Fue una orden de un juez federal y nosotros no podemos estar avisando o preguntando si podemos o no podemos ir para ciertos procedimientos, se tornan ilusorios. Por supuesto que está todo filmado, todo documentado, se tomó temperatura todo el mundo, todo el mundo con los medios sanitarios de seguridad, barbijo, guantes, así que yo entiendo que puede llegar a tener un poco de preocupación, pero no es eso, porque si no al final estamos pendientes de la pandemia, no podemos ni siquiera actuar en busca de responsables de delitos ni perseguir a nadie. Tengo que hacer... Aparte no es la primera vez, nosotros ya hemos hecho allanamiento por droga en Córdoba, en San Francisco, en Rafael, en Frontera, en distintos lugares y bueno, se han hecho con los jurídicos de seguridad, porque si no estamos cobijando con la pandemia el accionar de delincuentes. Sería algo totalmente ilusorio que nosotros, más en localidades chicas o ciudades chicas, si nosotros tenemos que avisar a que vamos a ir, se imagina que es una cosa que se torna totalmente inútil. Fiscal Damián, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Finalmente, ¿cómo está caratulada esta investigación? La parte que le toca a usted. Nosotros estamos trabajando en una hipótesis que es de una asociación ilícita conformada para realizar distintos fraudes económicos, lavadas, evasión, incumplimiento de normas cambiarias, violación a la ley de cheques, todo relacionado con delitos económicos. ¿Estaba habilitada la mutual de Chipión, según el Banco Central, para funcionar como mutual? Para funcionar como mutual, sí, pero para funcionar como lo hacía, para una intermediación financiera, no, no estaba aportizado. Que es lo que se está investigando, captar ahorros y prestarlo a tasa mucho más alta de los niveles acordados por las instituciones bancarias. Bien. En algún momento nos consultaban y nos recriminaban por allí oyentes, ¿por qué no brindábamos los nombres? Esto tiene que ver también un poco con el principio de inocencia, tampoco desde la Fiscalía, se han brindado los lugares donde se han allanado. No, no, nosotros no tenemos por qué ni brindar los nombres ni domicilio. Son cosas que están en la causa y más evidentes los domicilios, más evidentes lo que son desde el momento en que se ponen en comer bajo allanamiento, se ponen en custodia las puertas y todo, así que es totalmente público eso. Doctor, después de las pruebas recabadas, en principio, ¿cómo sigue ahora esta investigación? ¿Se analizarán todas las pruebas? Sí, obviamente. Un trabajo que tendremos que realizar conjuntamente con AFI, Banco Central, y analizar toda la documental que tenemos, más lo que se haya secuestrado. ¿Usted pudo indagar a la familia de Giorgerino? ¿Se puso a disposición? No, la familia de Giorgerino hizo una presentación a través del doctor Nass, de una denuncia, la cual está acumulada esta causa principal, y eso es todo lo que tengo. ¿En algún momento también le pudo tomar declaración a Prioti? No, no, todavía no hemos recibido declaración a nadie. Fiscal, digo, más allá de estos múltiples allanamientos, y bueno, y tienen que analizar todas las pruebas y demás, ¿no implica, no es cierto, que pueda haber más allanamientos? Digo, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que haya más localidades implicadas? Bueno, por el momento estamos con esto. La verdad que, bueno, siempre todo es dentro de lo posible. Doctor, ¿algo más que quiera agregar? No, no, por ahora creo que no hay nada más que aclarar. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, le doy un fuerte abrazo. Igualmente, buen día. Allí pasaba. El fiscal federal, Luis María Abiaut, que gentilmente nos atendía. Bueno, con respecto a esta cama, Uchaqué, obviamente, hace un tiempo ha conmocionado a toda nuestra región, y que también, obviamente, en el día de ayer, ha llamado o ha despertado por allí muchísima curiosidad en los vecinos de distintas localidades. Porque, bueno, en algún momento, mientras hacíamos el programa, nos preguntaban a través de algunos mensajes qué está pasando, qué hay tantos gendarmes en Mortero, qué está pasando, al ratito, qué hay tantos gendarmes en Balnearia, al ratito un video de Balnearia, al ratito fotos de Chipión. Bueno, digo, qué está pasando. Y resulta que, bueno, Marcelo, ayer trabajando en el móvil y en producción, se comunica con el fiscal quién es el que manifiesta. Bueno, está pasando lo siguiente. Estamos averiguando y estamos investigando y está relacionado con la causa a la estafa de la Mutual de Altos de Chipión. Fue lo único que dijo ayer y que en el día de la fecha nos iba a atender. Bueno, gracias a Dios nos atendió.